Hoy es noche de party, es necesario, tu cuerpo lo necesita Calorcito de Miami, llama a tu Sammy, se sabe que hoy se pica Hoy es noche de party, es necesario, tu cuerpo lo necesita Calorcito de Miami, llama a tu Sammy, se sabe que hoy se pica La blanquita, el de a su sabona, la reina va tomándose una que otra corona Bonita, ay si no la necesita, el que va hasta abajo y no se agita Va pa' abajo, pa' carajo en la buena guerra me trajo, suena interesante Pegando al parlavante, todo en calor, si me trajo, quiere que tú me matrajo Pa' ir en un instante, me busca bastante Bonita es noche de party, es necesario, tu cuerpo no necesita Calorcito de Miami, llaman tu Sammy, sabes que voy a ser ticatelo Mientras escuchaba el ruido de la sola, yo estaba solo y ella estaba sola Y se me pegó, el DJ la picó, pa' que cantemos Hoy es noche de party, es necesario, tu cuerpo no necesita Calorcito de Miami, llaman tu Sammy, sabes que hoy se pica Hoy es noche de party, es necesario, tu cuerpo no necesita Calorcito de Miami, llaman tu Sammy, sabes que hoy se pica Agustín Díaz Remix Calorcito de Miami, ¿qué hacía la verdad? Calorcito de Miami Calorcito de Miami